hola como estan este es el 93 en directo una mas de call of duty advanced world for bueno estamos en retweet una mas de infectados vamos a callar a medio mundo perfecto ok perfecto y en la de menos estamos empezando jajaja vamos a ver que tal nos va yo creo que vamos a hacer los ultimos en quedar infectados vamos 15 segundos y esto empieza desde ya vamonos 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 aqui hay mucha gente y no me gusta estar con mucha gente porque la vez pasada el uno que habia subido que es el infectado uy por alla por alla ok ya son dos perfecto yo me vengo por aqui por aqui tres ya tan rapido señor oh señor vamonos por aqui vamonos por aqui oh señor 5 6 uy dios los vi los oigo por alla no me voy por aqui tranquilito tranquilito ok no hay nadie todavía no hay nadie perfecto vengo vengo por aqui por aqui calladito calladito 7 por dios va a ser una partida muy rapida ay señor ay señor venga voy a hacerle el papel uy oh señor es que queria tenia sed seguro queria una bebida perfecto damos un compañero aqui ah no lo puede salvar tenemos bastantes muertos infectados el aniquilador nos llaman ¡Uy! uw y uy 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 uy! ¡Salvame, compañero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahhh! ¡Qué sucio, mi compañero! ¡No me salvó! ¡Hey! Estaba muy largo para que me mataran, la verdad. Demasiado largo para que me mataran. Siempre me he preguntado para qué sirve esto. La verdad es que no sé. ¡Compañero! ¡Hola! ¿Ok? ¡Ok, ok, ok, ok! Sí, el mío, el mío, el mío, el mío, el mío, mio, mío, 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 mío. ¡Pum! ¡Lo maté yo! ¡Lo pegué yo! ¡Apenas tire del sol! ¡Aaah! Bueno, como es muy corto, transición y ya volvemos. Bueno, bueno, estamos de vuelta. La verdad es que tuvimos una partida un poco más rápida. Y, bueno, eso es mi día de día, la verdad. 11 segundos, 12 segundos, vamos a ver, 8, 7, 6, y yo me voy refugiando, 4, 2, 1, y listo, el primero infectado, que no sé yo, 2, perfecto, ayayay, 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 opa, venga, aquí me quedo, no, quizá no, Opa, escucho un EXO, escucho un EXO, uy señor, uff, por Dios, 3, oh, 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 para ver, no, tonteras de mi compañero, vamos, en el aire, vámonos, Bueno me voy a tener que ir de aquí en la de menos Porque Uy señor Si señor Si es hora de irse Un campeón Siempre sabe cuando puede irse Uy Un señor Un señor Vamos Vamos Un campeón Sabe cuando retirarse Y ese campeón soy yo Vámonos Uy 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 Vamos 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 Oh señor Compañero compañero Vean para atrás yo voy para adelante Vamos vámonos para aquí Uy 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 Ahí no ahí no ahí no ahí no Mal idea mal idea mal idea mal idea Mal idea Oh señor oh señor Oh señor Vamos Y yo me voy detrás de ellos No Vamos Vemos uno por allá Por allá Uy señor Uy señor Vamos Oh por dios Oh me cae Me cae sin exo Me cae sin exo No Por dios Ay, 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 que me matan, que me matan, que me matan, que me matan Ay, por Dios, cómo me mataron Cómo me mataron Bueno, 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 me gustó, me gustó Faltan dos, faltan dos, faltan dos, faltan dos Vamos, vamos, compañeros Uy, señor, sinceramente no sé cómo ponerle título a eso ¡Pum! ¡Pum! ¡Venga! ¡Ah, rico, reciba! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Si yo fuera él, yo fuera como por aquí Dicho y hecho Dicho y hecho Dicho y hecho Dicho y hecho Opa, ¿dónde está? Yo quiero hacer el último kill ¡Uf! ¡Por Dios! Nada, nada Vamos a ver cómo lo mataron Y uf, casi lo mato Buena, buena, buena Ni nada Espero que les haya gustado Y nos vemos en otra de Call of Duty Advance Warfare ¡Chao, chao!